Nada, lo dije después del partido de Italia, me parece que sacamos conclusiones positivas y es partido bastante trabado, lo sabíamos desde que pusimos a pensarnos en Guatemala, así que nada, seguiré sacando conclusiones, se nos viene la Copa América, así que nada, mandarle mensaje a los muchachos de que sigan siendo protagonistas en su equipo, de que sigan jugando, de que tengan continuidad, que la selección requiere de eso. No, obviamente el mensaje es claro, venir a la selección tiene que llenarse uno de orgullo, aquí hay que tener ganas de venir, de estar, de compartir, de competir y el mensaje es ese, lo que dije antes, ser el protagonista, tener continuidad en sus equipos, seguir con la ilusión de venir a la selección cada vez que uno se ha llamado con la mayor gana posible y nada, seguir compitiendo. Hoy es verdad que hay muchísimos jugadores jóvenes, hay que seguir, quedan también jugadores por fuera y nada, el mensaje es para todos, seguir compitiendo que no está nada decidido y hay que venir con ganas de jugar. ¿Diferencias entre Italia, Guatemala en lo físico pero también en lo técnico? Bueno, sabemos la jerarquía y la calidad de Italia, Guatemala vino a jugar su partido, nosotros venimos con la intención de ganarlo, me parece también un poco exagerado que en dos minutos cuando hubo más o menos diez cambios, así que nada, quedarnos con lo bueno, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien, volver a los equipos, entrenar, competir y ya está. Gracias.